El club de automovilismo Colorado 4x4 luego de haber obtenido grandes glorias y participaciones quiso cerrar su jornada deportiva con un espectáculo nocturno. Los vehículos fueron equipados y los pilotos preparados para uno de los riesgos que se presentan con motores de alta precisión. El 4x4, otra de las disciplinas que tiene nuestro sello y estilo. Por primera ocasión, estos motores rugieron a lo largo de una de las pistas más llamativas a lo que el 4x4 se refiere. Y es que hasta la pista Richard Carrillo llegaron estos vehículos para demostrar una vez más que están aptos para todas las condiciones, incluso la oscuridad. A estos bólidos se les implementó equipo de iluminación. Esto hacía que la pista sea apreciada. A pesar de todo, los riesgos no disminuían. Como en toda competencia, diferentes categorías llegaban hasta la grilla de partida. Pichincha, El Oro, Manaví y por supuesto Santo Domingo de los Áchilas colocaron sus mejores exponentes. En la primera competencia nacional de Rally Cross Nocturno. Un trazado muy singular. Una aventura que tiene un solo nombre. La pasión por el deporte tuerca. Estamos muy contentos porque ahora se ve otro nivel de manejo. Inolvidable, primera vez que nos toca correr en la noche, pero un espectáculo muy bonito. Muy buena, espero que a todos a Santo Domingo les guste este espectáculo. Que es por primera vez que se les da y gracias a ustedes. No se compara a una carrera en el día. La dificultad es mucho más grande, la verdad. Mucha más experiencia para un piloto. Experiencia muy innovadora, muy bonita. Primera vez que nosotros corremos un 4x4. La tierra, luz de rápido y de noche es mucho más peligroso. Se necesita más concentración. Pero muy divertido está. Colorado's Club 4x4 se ha esmerado para habilitar su pista. Y así hacer que su público disfrute a lo máximo. Para los compañeros pilotos, que gracias por creer en Colorado's 4x4. Que nos hagamos de tipo de eventos, que nos colabore y asista. El Rally Cross Nocturno. Una nueva experiencia para estos pilotos que están aptos y dispuestos a todo. Es para que el público disfrute. De que aquí hay mucha gente en tuerca en Santo Domingo y hay buenos pilotos. Y esperando que sigan haciendo estos eventos. Que ustedes nos acompañen y el público igual en general. Agradeciendo aquí al club por esta actividad que está muy bonita. Y además de todo, parece que al público le gusta. Y esperamos que le guste del evento que nosotros tratamos de hacer. Lo mejor que nosotros podamos. Porque es lo que a nosotros nos gusta. Los mejores vehículos. Los pilotos más aguerridos. Una pista iluminada. Una experiencia captada. Un reporte entregado a nuestro estilo. Te veo. Miércoles y domingos, 20 horas. Solo por Majestad TV. Canal 39. Los pilotos más aguerridos. Los pilotos más aguerridos.